¡Hey, muy bienvenidos de aquí, soy Comentando! Yo hoy os traigo el primer episodio, por fin, de ese... A por el cohete V2 o a por la bomba nuclear en Kaouti World War 2 Este es el primer episodio, ya he jugado la partidita, os voy a explicar la clase que tengo Y bueno, deciros un par de cosas, en primer lugar el marco es nuevo Si os mola podemos dejar este volantiguo, eso como queráis, da igual Yo hoy voy a probar una cosa, ¿vale? Como es un vídeo un poquito más serio, diferente, en el sentido de que es una partida más tryhard Y hay que estar más concentrado y tal Voy a probar porque últimamente estoy poniendo música en todos los vídeos En plan los vídeos que son live Pues esta vez no voy a poner música, ¿vale? Simplemente la intro y la otro Y durante la partida la voy a quitar a ver si es mona más Otros me decís, ¿vale? Como queráis, a mí eso me da igual Poner música me cuesta más, obviamente Pero vamos, que si no queréis, pues no la pongo y ya está Si me cuesta menos la de editar el vídeo Y bueno, deciros que eso, que es una partida muy chula Que tiene buena pinta la serie, promete Y que obviamente me podéis sugerir armas, si queréis Me podéis sugerir mods de juego, como queráis, ¿no? Opina después de la partida, ya lo veréis Pero bueno, vamos por aquí, vamos por aquí Yo os digo que empieza muy bien el episodio de hoy Esta es la clase que llevo Voy a explicar el porqué En primer lugar, la otra es portada Para poder jugar con el silenciador Para poder ir a su base y que no me pillen y tal Porque me gusta mucho ir a rusar a su base Luego tenemos esta M3 Roxy, que es la Grisgan Es una arma que ya sabéis que no la usa mucha gente Pero a mí me gusta mucho Dispara lenta, pero tiene un gran daño Y la llevamos con desenfundado y ánima avanzada Que hace que tenga más alcance Con lo cual compensamos con el silenciador un poco, ¿no? Y bien, llevamos logística Y me diréis, ¿por qué llevar logística? Pues en primer lugar, porque voy a llevar de rachas El UAV y el UAV avanzado Bueno, el UAV, el contra-UV, mejor dicho, perdón Y me cuesta menos sacarlos Pero esta ventaja Y esto no lo sabe mucha gente Así que secreto del Tito Shoki, ¿vale? Para que lo sepáis Espero que atreves con un pedazo de este secreto Si lleváis esta ventaja Os cuesta una baja menos sacaros la bomba Es decir, en vez de 25, 24 Así que, ojo, cuidado Que una baja puede marcar la diferencia Yo no digo nada Y de secundaria pues llevo esta sin más y la piña Así que esta es la clase Vamos a ver una partidita de dominio Bueno, compañeros, vamos al lío Mapa de London Dogs No es un mapa que se me dé todo mal Podría dejar de empezar lagueando las partidas En el sentido de... ¿Ha visto cómo coño he nacido? Que me iba dando botes Eso es del mapa que todavía lo está cargando, creo Espérate, que este está por aquí por la espalda todavía Y quiere pillar ¿Si se muere? ¿Puedo dejar de hacer asistencias y de matar a la gente? Gracias Ese estaba tocado de antes Pues se lo ha matado una bala Debería de estar tocado, ¿sabéis? Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Están tirando humos No sé si debería avanzar Pero como estamos sin racha Nos la vamos a jugar un poco más Vale, ahí tenemos un tío que nos está esperando Así que no Aquí tenemos a uno también Haciendo hecklitching Me han tirado una piña Así que saben que estoy aquí Ahí Creo que hay otro Así que voy a correr Vale Bueno, dominio ya sabéis que no da muchos puntos por kill Pero bueno Al menos Podemos matar un poquito con los respawns y tal Así que Voy a ir con este señor Señor, ¿cómo lo ves? Hostia, cuidado que me ha asomado ahí Casi pillo, ¿sabes? De hecho estoy marcado Joder, qué asco A ver si cambian la puta ventajita ya, ¿eh? Que da un poco por culo que no veas Un poco solo, ¿eh? No mucho Da un poquito Vale, creo que ha nacido alguien detrás Voy a irme por aquí ¿Qué sabéis? Que las piñas ya no te marcan En lo de marcar O sea, la habilidad esa Pero sigue siendo un por culo bastante importante En la grúa he dicho que hay uno O sea, que por aquí ¿Tenemos uno detrás? No sé No debería haber nadie detrás Pero puede ser porque yo Me han dado un call out De que había uno en la grúa ¿La grúa es eso? Creo Bueno, a ver Hay varias grúas en el puerto, creo Pero vamos, igualmente A ver, ¿podré ir por aquí? Quiero ir a su base Pero al ser dominio Sé que me pueden hacer muchos En la cara del tirón Y es peligroso Vale, ahora tenemos el OV Qué rabia las piñas aliadas, ¿eh? Cómo te dejan, tío En plan destuneado Eso en un momento inoportuno Te puede joder bastante, la verdad ¿Puedo ir por aquí? Está marcado Pero van a seguir naciendo aquí, ¿verdad? Joder Vale Estoy sin munición de mi arma Voy a tirar el contra OV Voy a coger esto Esto es una bar Bueno Está nerfeada Pero igualmente mata Así que no voy a decir que no, ¿sabes? No, lo que pasa es que no tengo silenciador con esto Pero bueno Eh... A ver Por ahí va a venir gente Estoy apuntando porque sé que va a venir mucha gente Están capturando bravo No es buena idea quedarme aquí con el Hellishin, ya sé A ver Hostia A ver ¿Cómo lo hacemos, compañeros? Triple baja de los compañeros ¿Van a entrar en B? Voy a entrar por aquí Ellos están pillando B Les voy a intentar ayudar un poco Vale Algo he ayudado, ¿no? Me siento útil Me siento persona A ver, compañero Vamos tú y yo por aquí Tiene que haber gente Así que cuidado Vale, buena Voy a ir un poquito para aquí Que pueden hacer nacido en B De hecho, han nacido en B Me gustaría coger un subfusil más que lavar No me siento muy cómodo Moviéndome con lavar Porque, a ver No es que sea mala Pero obviamente De cerca puedo tener alguna dificultad Ese se ha muerto No sé ni cómo No me preguntéis Voy a tirar otro UAV Contra UAV No sé dónde nacen Nacen en C Y en A también Bueno A ver, B No es buena idea tomar B Porque hay un montón de gente Voy a intentar ayudar, ¿vale? Con un poco de cuidado Porque está lleno de gentuza A ver Por aquí ahora Me he capturado Muy buena, compañeros Lo que pasa es que no tengo piñas Para tirar Están tomando Bravo Lo sé, pero Me gustaría tener mi subfusil Para moverme, tío Es una putada Bastante grande El tema de la munición Voy a moverme por aquí Es que el muelle Me da mucho respeto, tío Viene uno por aquí, creo Un momento Voy a recargar Otro más Esperarse Estamos muy puse Están puseando mucho ellos, ¿eh? Están capturando Bravo En la puerta del muelle En la puerta del muelle Ha dicho Están capturando Bravo Tiene una escopeta por aquí Están capturando Bravo Voy por aquí Nadie por aquí Nadie por aquí Vale No sé por dónde moverme ahora mismo Se va a acabar la partida En plan el bando Pero sé que por aquí Me viene bastante gente A ver Vale Ojo cuidado ¿Vale? Ojo cuidado Ojo cuidado Que vamos muy bien Vamos bien Pero estoy nervioso, ¿vale? Porque yo no suelo jugar a por racha Y estoy jugando de una forma De bastante reservada Que no me gusta jugar a mí Pero ojo cuidado ¿Vale? A ver ¿Cómo nos lo montamos? Porque tengo rachas, creo No he gastado las rachas Creo, ¿vale? Creo O pillando alguna bandera Me deberían saltar las rachas Creo que no las he gastado Ahora lo veré Lo que pasa es que no sé por dónde moverme Chavales, bien En plan, no Me queda nada Voy a pillar esta bandera Ya las tengo No sé por dónde moverme 100% Porque voy a tirar rápido al medio Y a ver si puedo meter una piña Rápida No, 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 no Vale Me la he jugado un poco Pero es que tenía que hacer eso Vale Contra espionaje Y OV, ¿vale? Tenemos gente en B Mucha gente Voy a intentar ir por aquí, ¿vale? A ver si cuela Cuidado Vale, compañero A ver Me gustaría mucho ir por aquí El problema es que me van a estar esperando en el fondo Así que si puedo colarme Si colarme en su base sería lo mejor del mundo ahora mismo Sin que me vean Así que uno por aquí ¡No, tío! Joder, qué explosión me ha metido Yo no le he fallado balas, ¿eh? Pero yo creo que ahí debería Yo creo que no lo he hecho mal Me ha esponjeado Sin más Qué pena Vamos a ver si hubiese matado a ese, ¿vale? Contando que hubiésemos matado a ese Bueno, ya me matan por detrás Porque me ha spawnado Acabo de spawnear Y he spawnado detrás de un tío Eso tampoco cuenta, ¿vale? O sea, ni de broma Vale Imaginemos que lo he matado, ¿vale? Voy a jugar como si fuese con racha de 20 Me quedarían 4 Si no me equivoco, ¿vale? Bueno, racha de 20 4, ¿vale? Me quedarían Imaginemos, ¿eh? Que obviamente no me lo voy a sacar ya Pero Imaginemos que A ver si me la saco, ¿vale? Esa ha sido muy Me ha dado mucha rabia, tío Os lo juro Me ha dado mucha rabia Porque es que Ha sido una kill, tío Que no me O sea, me la merecía yo O sea, no creo que la haya hecho mal Si digo, coño Es que me he movido mal Me han pillado por la espalda Lo que sea No, no Es una kill Que creo que lo he hecho bien, tío Que no me merecía morir Tenemos uno arriba Tenemos uno por aquí Que voy a ir a por la espalda Ese no debía haberle disparado Cagada Lo mato Por disparar a ese No disparéis si no tenéis la baja clara Porque se gira y os revienta Voy a quedarme aquí, ¿vale? Mucha gente en B, creo Bastante gente en B Voy a mirar A Que creo que no hace alguno Vale Me hubiesen matado igualmente Ese sí que Ese sí que no podía matarlo yo Eso lo ha hecho bien él Me ha pillado en head glitching Ahí No hay tu tía O sea, ahí lo ha hecho bien él Ahí debería haber muerto No hay ningún problema Pero La que me han matado antes Que quizás, pues yo que sé Podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Pero bueno Ya a partir de ahora Pues bueno No está mal Me ha gustado Me ha gustado la racha Como primer intento No está nada mal La verdad es que Para jugar a por rachas Yo es que no soy un tío De jugar a por rachas Sino que Juego normal Y... Hostia Tres tíos a la vez Un poco complicado Normalmente yo no juego a por rachas Yo juego normal Y cuando voy con una racha De 15 o de 20 Ya es cuando me empiezo A jugar un poquito más reservado, ¿no? Pero sí, bueno Como primer episodio Creo que está Hostia, que me he quedado aquí bugueado Como primer episodio Pienso que está bien la racha Que nos hemos hecho, ¿no? O sea, pienso que ha estado Muy interesante Me he movido bien También es verdad Que me he estado A ver, había momentos Que me quedaba quieto Para ver cómo avanzaba la gente Y tal Para mirar un poquito Cómo estaba el mapa Pero Hostia, cillería enemiga Este y este Y si puedo meterme aquí Vale También quiero ganar la partida Obviamente, ¿vale? O sea, quiero ganar la partida Sé que estoy jugando por la nuclear Pero obviamente ahora que No puedo Pues voy a ganar la partida A ver Nos tenemos que ir de ahí Viene marcado este Ametrallamiento enemigo Cubierto Ametrallamiento enemigo también Joder Vienen muchos, ¿eh? Voy por aquí No Corre, tú corre Gracias No, detrás Gracias, compañero Joder, los compañeros Que bien se están portando, macho Estoy jodidísimo, tío Se están portando muy bien Los compañeros, tío Me gusta mucho eso El que me ayuden y tal Mejor en la vida, ¿sabes? Que no suele pasar mucho No tengo balas Joder Tenemos alfa Joder, tío Están aquí naciendo Y no veas, ¿sabes? Hostia Eso ha sido un spawn, ¿eh? Fuera coñas Eso ha sido un puto spawn, tío Y de hecho siguen naciendo por aquí cerca Eso ha sido un puto spawn, tío Para que veáis lo puto troll que es el juego de mierda El cabrón, ¿sabes? Sigo teniendo un montón de gente cerca A ti me están naciendo aquí Joder Tengo que darme prisa si quiero hacer algo Con mi vida Estoy muertísimo Estoy muy muerto, chavales Tengo que intentar que no me vean, ¿vale? Dejarles pasar Creo que han pasado todos Si llego a moverme ahí, ¿vale? O disparar antes de tiempo Me mataban Voy a por este Otra explosión de mierda Que esta racha también le metría alguna que otra explosión, ¿eh? Pero bueno, como partida está bastante guay O sea, buen intento Yo creo que ha sido un buen intento Por dos Llevar racha de 15, ¿no? Otra vez Ha sido un buen intento por dos A mí me la he jugado a encarar Pero bueno Ahí con una racha alta no encaró, ¿vale? Obviamente Eso no lo encararía con una racha alta Porque tiene ventaja a él Por posición y por arma Esa más de lo mismo Pero bueno Al menos lo he dejado tocado Ese que está ahí ¿Va a salir por ahí o por ahí? Por ahí Cabecita, mami Va a subir la oro Oiga, que perdemos, ¿eh? Voy a intentar ir, ¿vale? Que al final perdemos Nos están ayudando Así que perfecto Cuidado Vale, pillo la bandera Pero voy a tener que aguantar aquí Estoy muy jodido Espero que me ayuden Vale, hemos ganado al final He tenido que venir aquí a la bandera Pero vamos Les he metido carrito a los compañeros Han quedado todos en negativo, ¿verdad? Igualmente no han hecho nada mal Pero ha estado la partida súper justa Menos uno Han quedado todos en negativo No ha estado nada mal, chavales La partida me ha gustado mucho Como primer episodio La verdad es que ha sido bastante interesante E intenta moverme lo que he podido Obviamente cuando digo una rocha Tengo que ir con más cuidado Pero también me gusta moverme a su spawn No ha estado mal No ha estado mal Creo que la kill que me han hecho Ha sido muy injusta Pero las demás O sea, luego cuando hemos hecho la simulación Pues sí que me han matado bien Pero bueno Igualmente creo que como primer serio Está súper bien Así que si queréis seguir viendo esta serie Creo que es muy, muy interesante Pues dejad un pedazo de me gusta También me podéis sugerir Otros modos de juego Otro día puede Incluso puede que vaya a extremos Si os apetece Porque en extremo También, obviamente Yo creo que en extremo También es como más fácil Porque matas más Pero cualquier error Te puede costar caro Incluso compañeros te pueden matar Así que todo puede ser, ¿no? Ya veremos Puede que iremos variando de modos Y tal Con lo cual si ha gustado Dejad un me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!